Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarle y preguntar si te veo suficiente Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y la sumerjo en un lamento Haciéndola salir Son dudas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú Esto no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Por lo que Hay que Mice cosas Que me arrastran unto ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde, hoy en cambio no